La familia es padrano, con la familia está cura, con la familia mental y la familia está de su onda. Que día a día es esto posible, ¿qué? Y la familia es un más, por supuesto, ¿no? Que día a día es esto para que la comunidad salga adelante. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 Recuerden que esta reunión de hijos es para organizarnos nosotros, lo que hacemos es muy bien, para tener una mejor presentación en el futuro. ¡Muchísimas gracias! Recuerden que el último HACO, lo mejor para la sociedad. y recordamos a ver el chivote con el 2012 y un corte de cacuera grande, ¿qué fue? a ver, a ver, las manos de arriba, ¿dónde está el cacuera? no, no aparece y recordamos la lancha de nuevo que va a tomar Raúl Carrado y recordamos la lancha de nuevo